Criatura de Dios, ¿dónde estás? Chiquilinas, tengo tantas cosas para contarles porque... Buenas tardes, primero que nada. Estoy en el Parque Radá, en el mismísimo Parque Radó. ¿Por qué? Radó, Radá, Radó. Están pasando muchas cosas, chiquilinas. Están pasando... Parque Rodó, Parque Rodó. ¿Por qué estamos en el Parque Rodó? Quiero que sepan dos cosas. Primero, es muy difícil cuando hay niños que algo se inaugure. Porque el gurí se te sube antes, ¿viste? El gurí te agarra el agua, el gurí, digo... Y claro, no te espera, no te espera. No tiene mucha paciencia. Ya le vamos a mostrar, de refilón nomás si querés, Pedrito, pero ya le vamos a mostrar lo increíble que quedó este parque. Y sí vamos a llevar adelante esta inauguración, como debe ser, con la seriedad que debe ser. Pero quiero mostrarles algo, porque no sé si se acuerdan que ayer metimos un precioso móvil en el Zolocabana, un lugar que había vuelto después de mucho tiempo, sin abrir sus puertas a la gente. Y hoy, en realidad, nos encontramos acá con otro lugar que, por lo menos para mí, de chico, era venir, y no les miento, con dos amigos más, y 15 pesos en la mano cada uno los fines de semana. Porque la pizza del Bar Vilas en aquel momento, no sé si se acuerdan, mostrarles un poquitito, valía 15 pesos, chiquilina. Les estoy hablando hace, no sé cuántos años. Yo también, Daro, comisteis ahí. Te lo juro, nosotros veníamos y nos sentábamos, nos sentábamos en la mesa allá de la punta, porque había dos ventanas, con dos amigos tendríamos 10 años, y 15 pesos haría la pizza. Entonces, veníamos y pedíamos tres platos más para poner pizza en todos los platos, y sentí que nos estábamos dando una panzada gloriosa. ¿Qué hacés con 15 pesos? Así que es hermoso. No, nada, nada. No, nada, olvidate. Pero volvió a abrir, chiquilina. Ahora se llama Enriqueta, no se llama Bar Vilas, pero el lugar en esta casa igual, está bastante más lindo también, porque al final hubo un momento en el que se había caído. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Viene a visitar? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Lo agarramos justito, chiquilina? ¿En serio? Discúlpeme, sé que no está en modo político. No, no, absolutamente. No está en modo político, pero ¿en qué anda? Olescar, digo, presentémoslo. A pasear con mi nieta aquí a la inauguración. ¿Era de venir también acá? Sí, sí, siempre. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Lo dejo tranquilo, lo dejo tranquilo. Perfecto. Olescar, chiquilinas. Las casualidades que nos regala la vida. No, no. Vení. Lo que está pasando acá es espectacular. ¿Daro? ¿Por qué? Pará, Daro. Porque somos un montón de chicos. Sí. Yo sé que no está en modo, pero... Ahora lo voy a agarrar. Ustedes, tranquila, lo dejé ir. ¿Lo dejaste ir? ¿Estás seguro? Lo dejé ir. Lo dejé ir. Bueno. Entonces, la próxima vez que me vea va a sentir que yo no estoy en modo político y ahí sí le hacemos dos tres preguntitas. Claro, es una estrategia. Y ahí va el uppercut. Es una estrategia. Es una estrategia. Está bien, está bien. Respetémosla. La pelota va por un lado, el jugador va por el otro y la engarramos después. Igual mirá que tenés suerte, ¿eh? Qué cosita. Podríamos decir que, ¿viste? Tenemos la expresión justa para vos en el día de hoy, pero... Sí, sí, nos la podemos utilizar. Pero no queda bien decirlo. Pero además con todo lo que se habló de salud y con todo lo que se habló de distribuciones en el ministerio, me parece una divina coincidencia, chiquitinas. Pará, porque estamos acá y acá están pasando un montón de cosas importantes. Todos estos muchachos armaron una cooperativa, revivieron este restaurante y lo transformaron en algo precioso como lo que están viendo en este momento. Voy a correr este un segundito. Gracias primero que nada por recibirnos, maestro. Por favor, muchas gracias a ustedes por estar acá y esto es lo que se viene armando. Y a poquito, a partir del viernes, abrimos y en esta estamos. ¿Hace cuánto, el viernes me dijiste, ¿hace cuánto están trabajando en recuperar este lugar? Yo me acuerdo que en el último tiempo estaba bastante venido a menos. Sí, bueno, poniéndole cabeza, tratando de qué queríamos hacer, qué impronta le queremos dar y todo, hace años, la verdad. Y aparte también, como vos hablabas, de chicos que veníamos acá a jugar al parque. ¿Ustedes son del barrio también? Algunos sí, del barrio. Otros que veníamos, porque siempre estuvo el Defensor Esporte, el parque, la vuelta. Esta zona es muy curtida por todos los jóvenes. Esta esquina siempre fue muy poblada. Y nada, la idea es un poco también fusionar la gastronomía y de lo que veníamos cada uno en sus rubros haciendo. Se formó un grupo muy lindo de trabajo, la cooperativa. Y ahora estamos de a poquito tratando de levantar esto, ¿no? De lo que estaba haciendo y mirá lo que es esto. Parece Europa. Totalmente, me encanta. Voy a preguntarle, porque ella es otra flamante cooperativista, ¿verdad? Vení, decime tu nombre. Elisa. ¿Vos también laburabas en gastronomía antes y te metiste en esto? Soy nueva en la gastronomía. Los primeros vasos que estás limpiando. Estoy aprendiendo todo en estos días, pero creo que voy bastante bien. A mí siempre me decían cuando trabajaba de mozo que los que rompía no los lavara. O sea, escuchame, ese que rompiste... No, por ahora nada. ¿Eso te rompiste algo? No, por ahora nada. Voy intacta. Espectacular. Igual es buena suerte. Quedate tranquila. Todo lo que termina siendo un problema es buena suerte. Chiquilines, felicitaciones. De ahí van a salir las mejores pizzas. Vení. Ya vamos a hacer todo esto de la inauguración, ¿tá? Pero yo quiero arrimarme porque quiero identificar dónde está Olesker. Chiquilinas. Para no perderlo en el camino. Che, Daro, qué divino. Ojo al cable, Perito. Buenas tardes, maestro. Mientras tanto podemos hablar un poquito de esto. Qué divino que vuelva a abrir porque como estuvo en obras tanto tiempo, este parque Rodó Chico, como le decimos, esta parte de los juegos del parque Rodó Chico, era como necesario para las familias de la zona y en general para los montevideanos. Totalmente, modificaciones que ustedes se den cuenta. Yo les cuento un par que estoy viendo acá en la corta. No están más las hamacas acá, pero hay varias hamacas en el medio, al lado de los juegos de agua. No, está divino, Chiquilinas. No sé qué les está pareciendo a ustedes. Se ve el arenero. Sí, se ve divino. El arenero, Daro. El arenero no está más. Ah, no, todo mal. Está en la jubia parque. Pero, pará porque estoy viendo a la directora, pará, pará, vení, vení. Está en la jubia parque, pero está en la directora de desarrollo. ¿Cómo andás? De desarrollo humano. Buenas tardes. Nada, nos cruzamos acá en la corta. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida al parque. ¿Qué les parece? Estamos de fiesta nosotros, en realidad, porque, bueno, acabo de entrar, ya no en visitas de obras como he venido, sino justamente este día de inauguración. Y me crucé con una vecina y un vecino, además, que, bueno, de toda la vida, que venían desde niños, porque ahora ya son personas grandes, y que ya recibí las primeras felicitaciones por la transformación, porque, bueno, creo que es un proyecto que viene a enriquecer esta propuesta de disfrute para los más chicos, pero también para nosotras, también, las grandes, que venimos a acompañar. Así que, bueno, estamos muy contentas. Nos pasó, digo, nos pasó, no a toda la gente, sino a mi mujer y a mis dos hijas y a mí, que vivimos acá nomás, de tenerlo mucho tiempo cerrado y decir, pa, este estaba cerrado, el de Villaviarri también, pero, digo, después cuando venís y empezás a ver cómo cambió todo, se te va un poco la bronca. Digo, para que transmitite que está todo bien. Bueno, las obras llevan tiempo y, ojo, empezamos en abril, estamos, ocho meses después estamos inaugurando, son obras que tienen, sin duda, no solamente por el despliegue, acá hemos transformado absolutamente todo, desde la incorporación de más áreas verdes, que siempre es una de las cuestiones donde los vecinos y las vecinas, todos los montevideanos siempre nos están poniendo como algo muy importante. Bueno, ya no tenemos los árboles, pero también, además, tenemos unos juegos que implica una tecnología que, evidentemente, tiene una repercusión en los tiempos de obra, tenemos unos pulsadores que los propios chiquitos y chiquitas van a poder jugar, que tiene agua, que van a estar pudiendo interactuar con eso y, evidentemente, además, también tenemos algunos juegos inclusivos que, además, son importados y que hemos puesto a punto, inclusive, también, los que existían, estamos en esta mezcla virtuosa. Toma, Camila, porque te vení. ¿Importados de dónde? Porque me dijiste importados y me abriste la puerta. Sí, sí, la verdad es que creo que proceden de acá nomás, de Latinoamérica, pero eso lleva un tiempo en los pliegos, en las compras y en las licitaciones, así que, en fin, digo, acá ya se puede ver como realmente... Cuando usted era chica, ¿qué juego le gustaba más de los que están acá? Bueno, lamentablemente, cuando yo era chica, existían y en esta época... Pero mamá cabía. Yo ya tengo 56 años, pero digo, en realidad, siempre la diversión del agua, ¿verdad? Y más en el verano, las guerrillas de agua, eso era primitivo al lado y ojalá que se siga haciendo, ¿no? Pero a la jaula de los monos, no, 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 yo me... En realidad, justamente, esa es una de las cosas innovadoras, nuevas que tenemos en este parque, que en realidad está muy divertido, ¿no?, para los más chicos. ¿Sabés a quién yo sé? Seguro que le gustaba subirse o al Columpio, a la Maca o al Tobán, es a Carlos Varela, el alcalde. Pero, a ver, más de una vez vinimos, pero vinimos más con los hijos que de chico, esa es la realidad. Este, y ahora... ¿A qué parque iba de chico? Y yo vivía en la Curva de Maronia, tenía pocos parques, este, y era una época... Estábamos cerca. Yo de la Unión, no tenías muchas cosas para, en el espacio público. Eso, cuando uno se pone a pensar en retrospectiva, hay un cambio cualitativo importante. Ahora tenés una cantidad de espacios gratuitos, de buen nivel, este, accesible. Vamos para allá, vamos a seguir juntando autoridades. Vamos caminando. Este, y esto es hermoso, esto, realmente, los gurises están felices, ya los ves. Este, ellos haciendo la inauguración, que es lo más lindo. Espectacular. Oscar, pará, ¿está todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Todo bárbaro. Todo sobre ruedas, los guardaparques. Siempre es importante que esté todo tranquilo. Vení, no se me pierdan ustedes dos, vengan también. Vamos a juntar una tropa. Hay madres, abuelas, vení. ¡Ah! Me dice. ¿Qué? No, que me encantás, la verdad que sí. ¿Cómo es tu nombre? Teresita. Teresita, ¿con quién viniste? Con Lorenzo. Vivo en Artigas, llegué el domingo a Montevideo. Y bueno, disfrutando, que el nieto vive acá a dos cuadras. Pero sos una cara para medir los tiempos, viniste justo el día que se inaugura. Sí, Reggio, la verdad que un espacio fantástico, ¿no? Se disfrutan los parques y eso. Yo digo que sí, 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 sí. Sobre todo con los nietos está divino, ¿no? Está muy lindo. Sí, sí, hermoso. Me encanta. Qué bueno. Pasé tranquila, no la detengo más. Encantada y mucha suerte y muchas felicidades. Lo mismo para usted. Ha sido un placer. Mirá, está la chiquilina también viéndola ahí. Si quiere, mándales un saludo. Vení, Pedro, que... No, 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 todo bien. Mándales un saludo a la chiquilina que están ahí. Mucha suerte y felicidades para todos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, la plazita. Buenas tardes, chiquilina. Me estoy comiendo un heladito, Polito. En realidad lo que me estoy comiendo son los restos que me dejó Ema. Vení. Porque me vine con Ema, chiquilinas. No me quedó otra. Y quise convencer a Olesker de que como estaba con Ema, podíamos hacer una nota, pero... Ahora vení. Se me cayó el helado, chiquilina. Estoy un desastre. Vení, mi amor. Vení. Sí, mirá lo que es esta niña. Ya está toda empapada, con toda la cara roja. Chiquilines, vamos a... Opa. Perdón, permiso. Vamos a empatar todo esto porque hay un montón de autoridades también. Así que yo me arrimo. Básicamente a intentar buscar la palabra de alguno de ellos. Mirá, vení. Por lo pronto, mi amor, sé feliz, sé libre. Esto es un parque. Andá, hace lo que quieras. Listo, chiquilinas. Decí que vino Rodri Riera, que me ayuda, porque si no, Ema sola lo prende de estos fuegos, ¿verdad? Mirá, lo voy a agarrar, porque está. Me va a tener que disculpar. Porque estamos todos en la misma. Tenía que agarrar un minuto. Estamos en vivo. Sí. ¿Cómo estás disfrutando? ¿Cómo estamos? Súper disfrutando. La verdad que se esperó el tiempo que fue necesario para remodelar esto. La verdad que está muy, muy lindo. Muy cambiado. Y en esa lógica de cambiar por juegos más modernos, a veces se pierde la parte más histórica. Pero, sin embargo, no. En este caso, no. Hay de todo un poco. Así que, la verdad que está bueno. ¿Hace bien una pausa en la mitad de todo? Sí, yo hago muchas pausas. Porque, como digo, siempre digo, yo tengo unas 20 horas semanales de cuidado de nietos. Los disfruto. Hago cosas con ellos. Y, bueno, el resto del tiempo sí hago otras cosas. Pero sí, sí, para mí es parte de mi vida. No podría estar sin esto, digamos. Se hace una cortita porque estamos en ese momento también. Es una transición que todo el mundo dice que se va por carriles correctos. Arrancó un medio complicado, pero ahora está bien. Sos un senador de la República Electo. ¿Cómo es todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que la transición está bien. El gobierno acaba de entregar un informe de lo que se hizo en estos años. Yo, particularmente, como todos saben, he hecho muchos de esos informes. Y trabajo, digamos, en eso. Creo que la transición es correcta, como fue cuando nosotros asumimos la primera vez. Y, bueno, ahora se trata de esperar a ver cuáles son las propuestas de políticas públicas. Básicamente, lo que esperamos es la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto, que son las dos esencias, digamos, del primer año. Bueno, cuando vengan, las analizaremos. ¿Se pusieron algunos peros con salinas a la cabeza del Ministerio de Seguridad Pública? Bueno, no. La verdad es que yo no opiné porque me parece que lo que importa son las políticas, no tanto las personas. Y cuando sepamos bien, él ha dicho que la reforma de salud ha sido muy buena, el sistema integrado, y que lo van a continuar. O sea, esperemos a ver qué se hace con la política pública. Yo no soy muy partidario de hablar de las personas, sino de las políticas. Tú eres muy tuitero. ¿Tiene que ver con andar más con tu nieta? ¿Eso de que te estás rejuveneciendo? Puede ser que tiene que ver. Y tuvo que ver con un video que yo hice sobre Talvi, cuando habló sobre los empleados públicos. Y tuvo mucho éxito. Y entonces me dijeron, dale, ¿por qué no te metes en Twitter? Un bar de compañeros jóvenes me ayudaron y resultó. ¿Rindió? Rindió. ¿Vamos a tener unos cinco años de Olesker muy tuitero? Un senador tuitero, puede ser, sí. Sí, sí, puede ser, sí. Vamos a rir. Muchas gracias, que sé que también está con tu nieta y te dejo tranquilo. Chiquilina, por lo menos le robamos tres, cuatro palabritas a Olesker, hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad también, ¿no? Pero nos dejamos que miren a la nieta, que Chiquilina, si no... Claro, te queríamos preguntar. Pará porque está whatsappeando. Pará que el intendente está hablando por WhatsApp y no lo queremos molestar. Está whatsappeando. Sí, te escucho, Sofi. No, bueno, te iba a preguntar a ver qué opinaba Olesker de Pablo Bartol como titular del Mides y de esta mudanza de la oficina hacia Casavalle, pero ya se perdió, está por allá atrás. Dame un toque con él y vuelvo, si querés, y ya me odian, digo, tranquilamente, mientras cuidan a los niños, claro. ¿Cómo andamos, estimado, David? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy contento de estar acá. Está hermoso este rincón infantil. Hoy laburaste, joven, como loco. Hoy subiste y bajaste. No, hoy metí. Te viene el canal hace un rato. Hoy estuve mucho dando vuelta ahí por los rincones que deambulan ustedes diariamente. Me tocó una jornada de medios. Sí, de vez en cuando metemos. Por suerte menos que cuando era pro secretario. ¿Esta es de las cosas lindas de ser intendente? Sin duda. Hoy decía que la intensidad de las dificultades es compleja, pero cuando tenés este tipo de inauguraciones, tener la oportunidad de inaugurar lugares así donde la gente viene a divertirse, a pasar bien, a veces a los chiquilines corriendo. Yo me acordaba, nosotros nos hacíamos pedazos de la rodilla, el hamaca abajo tenía todo lleno de pedregullos. Yo quería decirte eso, reclamarte. Me parece que falta una parte por acá con bitumen y pedregullos para que el gurí se lastime, me explico. No van a saber lo que es el razonil, sí, porque algo de cemento hay, pero no van a saber lo que es la raspada de pedregullos. Es mi único reparo. Y bueno, después que cuando llovía, que por tres días la hamaca no se podía usar porque quedaba el charco, ¿no? Dan ganas de ser, la verdad, dan ganas de ser niños. Andaba Martínez en la vuelta. Andaba ahí en la vuelta. ¿Tuvo algo que ver también con esta modificación? Sí, se fue. Mirá que lo estuve relojeando. Se fue, seguro. Sí, sí, se fue, se fue. Bueno, claro, sí, esta obra se definió hace como dos años ya, si bien comenzó hace ocho meses, estaba definida con anterioridad y fue parte de unos recursos que definimos en gabinete cuando él era intendente. Así que claro, por supuesto, él quería venir además y merecido lo tiene. Maestro, vamos arriba. Disfrute. Ojo, te vi corriendo en el agua también. Sí, pero mirá que el patinazo te deja regalado. Quería inaugurarlo, me metí adentro del agua. Se metió para adentro del agua, impresionante. Chiquilinas, nos vemos. Sí que se tienen que ir. Maestro, la última. El Mides a Casavalle y Pablo Bartol. No tengo idea. El Mides, la presencia territorial del Mides ya es muy grande. Siempre estuvo en el territorio. No necesita estar el ministro en el territorio. Eso es una cosa fuera de... Es un mensaje propagandístico, digamos. En el territorio se está si se trabaja en el territorio, porque el ministro está en el territorio. Te prometo que por lo que resta del año te dejo en paz. Muchas gracias. Chiquilinas. Qué grande, Daro. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana, si les parece. Anda a buscar a la otra criatura, la enana. La criatura enana. A Emma. Sí, ¿dónde estará Emma? Anda a buscarla ahora. Primero no hay que encontrar a Emma. Chau, Darito. Tendrá saber dónde está. Bueno, nos vemos, te dejamos tranquilos.